Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Uni al Día. Comenzamos este ciclo 2019 y en media hora te contamos toda la información de la Universidad Nacional de Villa María. Durante el receso de verano, el campus de la UNBM se mantuvo activo con diferentes obras. En este informe hablamos con el rector, abogado Luis Negretti, acerca de las mejoras en infraestructura realizadas tanto en Villa María como en las distintas sedes de la universidad en el territorio provincial. El rector de la UNBM, Luis Negretti, junto al vicerector Aldo Paredes y al secretario de Planificación, Carlos Azócar, realizaron un recorrido por el campus universitario donde más de 40 trabajadores se encuentran en obra. Ampliación de espacios saúlicos, refacción de veredas y plazoletas, restauración de mobiliario, pintura, arreglos de baños, ventilaciones de cloacas, tratamiento de tierras y sistema de riego para los espacios deportivos son algunas de las mejoras que están en curso. El rector se refirió a algunos de los trabajos más significativos. Hemos aprovechado la finalización del mes de diciembre y todo enero para hacer realmente un trabajo integral de intervención en el ámbito del campus universitario que tiene que ver con, por un lado, mantenimiento, reparaciones, inclusive sustitución de algunos elementos, como por ejemplo, sanitarios que son los originarios que fueron colocados en el año 2001, 2003 cuando fueron inauguradas estas obras. Otras reparaciones que no son visibles, como por ejemplo la impermeabilización de techos, particularmente en el área de música y de diseño donde estábamos sufriendo algunas filtraciones. La posibilidad de poder ampliar el espacio de algunas áreas, removiendo algunos muros, avanzar en lo que va a ser la inauguración de un aula de posgrado en lo que es el edificio Carlos Domínguez, recientemente inaugurado y que va a tener espacio para 52 personas con otro tipo de comodidades. Estamos tratando de hacer un reordenamiento de ciertos espacios, los espacios de estacionamiento de motos, de bicicletas, también de automóviles. Para reordenar el estacionamiento, pero también para hacer posible la accesibilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora, que los espacios que están destinados, tanto sea para los estacionamientos o para la circulación de los mismos, sean respetados. En ese sentido, estamos tratando de ampliar los espacios de tránsito y poder generar otros nuevos donde hoy las personas con discapacidad no estaban pudiendo acceder. Así que estamos muy contentos porque el campus, en un mes que normalmente está falto de movimiento, está totalmente en ebullición para esperar en febrero a toda la comunidad universitaria en las mejores condiciones. Como cada año, el campus de la UNBM y sus sedes se llenan de vida con la presencia de estudiantes que llegan para realizar el cursillo de ingreso y formar parte de la comunidad universitaria. Dialogamos con algunos y algunas ingresantes y con el rector acerca de la importancia de esta etapa. El primer día de una nueva etapa y todos nos queda fijado en la memoria. Esa primera instancia, ese primer encuentro, esa primera impresión con las otras personas, con la institución. Por eso hacemos un esfuerzo importante en estar presente todo el equipo de gestión para dar algunas palabras de aliento, de bienvenida. Y también empezar desde lo lúdico porque sabemos que una carrera universitaria implica mucha responsabilidad, implica mucho esfuerzo. Por lo tanto, este primer día, este primer momento, además de la bienvenida formal de las autoridades, siempre ubicamos alguna actividad recreativa para que los chicos tengan esa primera impresión de empatía para con la institución en la cual van a transitar los próximos años. Soy Tomás Francichetti y voy a estudiar licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. Soy Rocío Zavala y voy a estudiar la licenciatura en Desarrollo Local-Región. Bueno, me llamo Mercado Lara, voy a estudiar la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas. Y bueno, soy de Villanueva, del barrio San Antonio. Nada, vamos a ver cómo va a ser el trayecto. Vengo de la borde y elegí Villa María porque es la más cerca y me dijeron que es muy bueno el nivel y es por eso. Soy acá de Villa María y lo viví muy nerviosa, muy nerviosa, pero estoy expectante por lo que va a pasar después de esto. Muy motivadora la charla, me gustó mucho y estoy feliz de comenzar y ansioso por comenzar un ciclo nuevo. Muy lindo, me hizo sentir muy cómoda y confiada. Indudablemente que la actividad académica, el rendimiento académico, las instancias de índole educativa son las más importantes y significativas de una institución como la nuestra. Pero nosotros lo rodeamos de un montón de alternativas que tienen que ver con lo cultural, con lo artístico, con lo deportivo, con la posibilidad de la participación en lo que es la generación de decisiones dentro del ámbito de la universidad, con la posibilidad de compartir con otros estudiantes, la posibilidad de hacer una estadía en una universidad en el exterior o compartir con estudiantes extranjeros que vienen a nuestra universidad, a nuestro país. Es decir, el estudiante puede elegir transitar por las aulas e ir cumpliendo con las distintas exigencias académicas o puede también ir acompañando esas exigencias académicas con un sinnúmero de actividades que lo van completando como un estudiante universitario, como un futuro profesional formado integralmente. Cerramos este bloque del primer programa de 2019 con imágenes de lo que fue el UNITUR. Un recorrido guiado que permitió a distintas personas de la ciudad y la región conocer el campus de la UNBM y sentirse parte de la comunidad universitaria. Vemos un instante en la UNI y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!